Cuando uno, bueno, escucha estos casos realmente se sacude todo alrededor y uno se planta en el hoy, en valorar la vida. Estamos en comunicación con Karina González, ella es mamá de Agostina, que fue diagnosticada durante la cuarentena con leucemia aguda. Hola Karina, gracias por atendernos. Andrea y Cecilia de Informadísimas. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mucho gusto. Muy bien, muchas gracias por recibirnos. Bueno, a ver Karina, contanos un poquito sintéticamente cómo se ha desarrollado la enfermedad que hoy está padeciendo Agostina. Bueno, ¿y dónde están transitando todo esto? Bueno, la enfermedad de Agostina se fue desarrollando en la ciudad de Tandil con síntomas muy comunes que no llamaban demasiado la atención. Hasta que, bueno, llegamos a un día que Agostina se sentía mal, descompuesta con dolor de cabeza, ella decía que se le bajaba la presión. Y acudimos a la guardia de la clínica Chacabuaco. Y, bueno, la tengo una médica excelente en ese momento, donde no quiso que Agostina se fuera, que regresáramos a casa sin tener un diagnóstico en sangre. A ver, antes de avanzar, Karina, ¿cuándo arrancan estos síntomas y cuáles fueron esos síntomas? Porque es importante tu testimonio para tener en cuenta. ¿Y qué edad tiene Agostina? Agostina tiene 16 años. Su primer síntoma, que fue casi en todo el periodo del mismo, fue el 10 de enero, donde por primera vez acudimos a la guardia de la clínica Chacabuaco. Y ya te digo, era un día de muchísimo calor. Agostina, bueno, se sentía como muy cansada. Ella decía que tenía dolor de cabeza y ese fuerte dolor de cabeza hacía que sintiera náuseas. Entonces, bueno, acudimos a la clínica Chacabuaco, a la guardia, donde un médico de guardia nos hace una serie de estudios de sangre para hacerlo en un laboratorio. Bien. Con urgencia. Esos estudios, bueno, al tiempo los tenemos, volvemos otra vez a la médica clínica de ella, y resultaba que tenía una gran anemia, por la cual fue medicada Agostina. Agostina estuvo con un tratamiento por anemia. Más adelante, cuando surge esto de la cuarentena, Agostina vuelve a tener otra vez los síntomas. Mientras tuvo el tratamiento de la anemia, ella no tuvo síntomas. Bien. Y el cansancio normal que puede tener un adolescente. Claro, claro. Pero nada que nos llamara la atención bruscamente específica, que nos llevara a tener una duda o algo como que, bueno, fuera una leucemia, ¿no es cierto? Bien. También en ese lapso Agostina empezó a bajar de peso, pero siempre lo manifestamos con que el cambio hormonal de ella... Claro, sí, la típica adolescencia. Sí, entonces como que, bueno, no nos llamaba mucho la atención. El 15 de marzo, sí, de marzo, de abril, volvemos a ir, era un miércoles, Agost, en este tiempo de cuarentena, tiene durante dos semanas, empieza a manifestar los mismos síntomas, pero más reiterados. Bien. Más seguidos. Y cada vez que le sucedían, Agostina como que ella tenía como más miedo, porque parecía que eran más fuertes los dolores de cabeza, y eran muy repentinos. Ella sentía que su cuerpo como que se debilitaba y tenía mareos. Bien, Karina, ¿y en qué momento llega este diagnóstico? Si esto se determina aquí en la ciudad o si esto fue en La Plata, tenemos entendido que... El diagnóstico de leucemia se determina el jueves 16 de abril, en Tandil, pero sin saber qué tipo de leucemia Agostina tenía. Para eso necesitábamos venirnos a La Plata, nos deriva en La Plata, y ahora estamos en el hospital italiano de acá de La Plata, donde el resultado de que le hacían Agostina por función de médula ósea iba a tardar entre 15 y 20 días, y gracias a Dios el resultado de Agostina tardó 3 días. Bien. En 3 días lograron tener el resultado específico. Agostina tiene leucemia linfoblástica aguda B. Es la leucemia que se le llama para... de los niños. Ajá, claro. Bien, a partir de esto, con este diagnóstico, ella tiene que comenzar un tratamiento específico. Sí. Agostina tiene... el tratamiento consiste en un año y medio. Dentro de ese año y medio puede que se termine antes o no, pero el año y medio tiene que completarlo. La primera fase de Agostina es un mes en total aislamiento, como está ahora. Yo no tengo... no puedo verla. La podríamos ver a través de una ventana y bueno, ya ahora no, porque está en otra habitación. Ay, ¿y esto es por el tema del COVID-19 o por su propia patología? No, 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 porque... por esto de la pandemia. Entonces, bueno, no hay un ingreso en el pabellón donde ella está. Es imposible el ingreso de personas ajenas al lugar. Ay, Karina, me imagino como mamá esa necesidad de estar ahí abrazándola, estar al lado, tomarle la mano, no sé. Sí, sí, sí. En este momento, bueno, por ejemplo, ayer tuve una punción, Agostina, y sí, en estos momentos uno como mamá quiere estar. También no en el momento de la punción porque no te dejan estar, pero hay que acompañarla después. Pero bueno, estamos muy agradecidos, la verdad, porque Dios ha puesto diferentes ángeles, le digo yo, ¿no? Que están cuidando y que están cuidando de Agostina. Hay una hermana muy amable, muy cariñosa, que bueno, hace el papel de mamá, mientras yo no puedo estar. Y esa es, bueno, el anexo que tenemos entre Agostina y yo. Bien. Karina, ¿cómo se conforma la familia? Tenemos en cuenta que vos estás allí con ella, pero que aquí también han quedado el papá, los hermanos. Sí. Sí, en Tandil quedó mi esposo, mi hermana mayor de Agostina, y el hermanito más chiquito que tiene 12 años. Bien. Ellos están allá y solo tenemos contactos telefónicos, mediante videollamadas. Es lo mismo que con Agostina, Agostina ahora al dejar más aislada, en la habitación donde no la puedo ver, también el contacto que tenemos es mediante teléfono y gracias a Dios que existe la tecnología. Claro, porque tenés que estar allá. Karina, vos dejaste trabajo, ¿cómo es la situación en lo económico que en este momento también es importante? Sí, sí, la verdad que sí, porque yo había logrado conseguir un buen trabajo con un buen sueldo y la verdad, bueno, no lo pude continuar. Así que el trabajo está cuando yo vuelva, pero mi sueldo es aire falta. Claro. Y bueno, como todos sabemos, hay que pagar cuentas, hay que pagar alquiler. Nosotros en Tandil pagamos un alquiler. Acá en La Plata por ahora no, porque donde yo estoy parando es un departamento que nos presta un matrimonio conocido de Tandil. Qué bueno. Esto va a ser hasta que se levante la cuarentena y en el caso de que los chicos que vuelvan a estudiar, lo tengo que dejar al departamento y ahí sí el alquiler pasaría a hacer gastos nuestros. ¿Cómo podemos ayudar, Karina? Nosotros te contamos, Karina, que en pantalla tenemos ya un número de CBU y otro contacto, pero queremos, bueno, escucharlo de tu parte para que, bueno, aquellos que puedan colaborar en este camino, que seguramente va a ser largo, que tendrá altibajos, pero bueno, que necesita el apoyo de todos. ¿Cómo se puede colaborar? Y mira, están colaborando muchísimas personas, gracias a Dios, y nosotros estamos tratando de ese dinero que nos colaboran, guardarlo, porque bueno, como vos decís, el camino va a ser largo y no sabemos. Acá en La Plata dependemos de que la cuarentena se levante o no para seguir en el lugar donde estamos. En el caso de que se levantara, nosotros tenemos que buscar un nuevo departamento o lo que sea, un nuevo departamento. Claro, un lugar. Porque Agostina, dentro de tres semanas, le darían el alta ambulatoria. Eso quiere decir que Agostina puede estar conmigo en el lugar que yo esté. ¿Y cómo está de ánimo Agostina? Agostina, hasta ayer veníamos bastante bien. Bueno, ayer le hicieron la punción. Cuando le hacen la punción de médula espinal, lo que le ingresan también a través de esa punción es la quimioterapia, parte de quimioterapia. Y parte de la medicación. Así que bueno, hoy no es uno de sus mejores días, pero venía llevándola muy bien. Los doctores estaban bastante desasombrados porque tiene una fuerza de voluntad, un espíritu alegre que no deja caerse. ¿A qué escuela va, Agostina? Está trabajando bastante bien. ¿Cómo? ¿A qué escuela va? Agostina iba a la técnica 3, y este año se cambió a la escuela Gari. Bien. Tuve una semanita nada más en Gari, pero bueno, el afecto de sus compañeros también está... Ella lo ve, le hicieron un video, todo eso le ayuda muchísimo. Claro. Porque, bueno, los profesores, preceptores, que aún todavía no llegaron a conocerse con esa... Claro. ...más de clase que tuvieran. Pero bueno, toda esa demostración de cariño, Agostina le hacía muy, pero muy bien. La verdad que sí. Creo que es lo que la mantiene así, tan para arriba, con su espíritu. Buenísimo. A ver, Karina, nosotros ahora vamos a compartir también con la gente de la radio un número de teléfono, porque creemos que es lo más fácil de recordar para que a partir de allí se comuniquen y puedan obtener un CBU o algún otro contacto para todos aquellos que quieran colaborar. Desde aquí te mandamos con Cecilia un abrazo grande, toda la fuerza para Agost, toda la buena onda, toda la energía. Y vamos a seguir comunicándonos todo el tiempo para saber cómo está. Y bueno, toda nuestra buena energía, como decimos siempre, para el que cree que rece y para el que no, que te tire toda la buena onda y va a salir adelante. Te mandamos un abrazo enorme, Karina. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. No bajes los brazos. No, gracias. Gracias, buena jornada. Hablábamos con Karina González, ella es la mamá de Agostina Silva que está atravesando una enfermedad. Están en el hospital, precisamente en La Plata. Ahora decíamos, han dejado un CBU. Dar el número de CBU es muy complicado porque la gente no lo recuerda para anotarlo, pero a ver, tenemos un número de teléfono que pertenece al papá, que es el 2494-274083.